Si tienes problemas para mandar o recibir imágenes en Facebook, Instagram y WhatsApp, debes saber que no se trata de un error de conexión o un problema con tu celular. Miles de usuarios se quejan en Twitter sobre fallas en las redes sociales de Mark Zuckerberg con los hashtags Facebook Down, Instagram Down y WhatsApp Down. Por su parte, Facebook reportó que trabaja para resolver problemas que han enfrentado a través de sus plataformas de redes sociales como WhatsApp e Instagram. Apenas en marzo de este año, Facebook experimentó uno de sus cortes más largos cuando usuarios en todo el mundo reportaron problemas para acceder a sus redes sociales durante más de 24 horas. Gracias por ver el video.